El apocalipsis de la escenificación ¿Qué es escenificación? Detalles del apocalipsis Me gusta hacer planes sin estar informado De fina apocalipsis De fina movida, de fina rollo De fina chungo, pavo Desde el momento en que entraste sabía que eras tú ¿Por qué? Porque entraste y te vi ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Me viste? Te vi, te vi Desde el momento en que entraste Fuera no te veía Entraste, te vi Te vi ¡Guau tío! ¡Qué movida, no! ¡Movida, chaval! ¡Movida! Yo te veo, te veo ¡Yo te veo! Pero en plan cómico ¿Qué? ¿El cómic? No, esto no es una comedia Esto es un puto drama, chaval Las alabanzas de poco me sirven Las calabazas más Por eso prefiero no gustar a la gente La gente que le gustas te dicen cosas buenas Pero calabazas, cuando te dan calabazas Te están dando de comer Esa persona te alimenta Etnias, culturas Gente, viajes Hombre, pero si es el presidente de los Estados Unidos ¿Cómo se llama usted? No, no, que Suecia Vaya, hombre, que despiste Como anda por ahí arriba, ¿sabes? No, pero si 19, York está a la altura de Vigo Hombre, sí, ya la verdad es que como uno piensa Uno piensa y uno no despienza Como en el mar hay muchos vientos Tú cuando piensas van para los United States Y los vientos se las llevan Nunca llegas a pensar bien sobre los Estados Unidos Por eso la gente no lo aprecia Y lo desprecia Porque hay tanto viento por ahí Que impide que pensemos bien sobre los Estados Unidos Por todo ese movimiento de aire Que impide la llegada de nuestros pensamientos a esa zona Donde la gente es así y la gente no es así Y hay gente que sí, hay gente que no Pero bueno, ya sabes tú Y hay gente que no es así